Música Agradeciendo a Agustín Alcaro por sus palabras, continuamos con la exposición titulada Visión del mercado de hortalizas, con énfasis en la región metropolitana, dirigida por el señor Marcos Mora, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Adelante Marcos. José, les voy a abordar el contenido, pero están dentro de un plazo, en el mercado de la Universidad de Chile. Yo he hablado del concepto de la Cáñez, pueden hacer una sentada, han hablado aquí y han hablado de la Cáñez. Bien, y algo de desarrollo de la Cáñez. Entonces, el nuevo concepto de Cáñez. ¿Qué es lo que es esto? Quizá habla mucho de la Cáñez. La cadena de valor es algo bastante más amplio que uno supone. Aquí abajo, las actividades propias de la cadena de valor que uno les conoce, que van desde la producción a la industria, en pasado, en otro lado, en otro lado, uno lo conoce. Y se hace relativamente bien, evidentemente, con todas las incorporaciones de tecnología que aquí hay que mencionar. Hay un conocimiento, un conocimiento que está al debe, el conocimiento de cosas de orden comercial, de cosas de orden económico, de gestión en general. Hoy día estamos en un escenario difícil, que no es el mismo escenario que teníamos hace 20, 30 años atrás, donde el producto prácticamente uno se encargaba de producirlo jamás. Y ya sabía que el mercado estaba asegurado. Eso era así, así como algo, la trausa. Y de hecho, uno puede hablar de las épocas de las plantas dulces de la agricultura, por allá por fin de los 80, en el siglo de los 90, donde los margen eran... ¡Trevendo! ¡Trevendo! Y allí hay un comentario que voy a hacer. ¡Trevendo! También tenía que haber una lectura que, por cierto, algunos productores y masileros que eran de capitalizar, capitalizar en el futuro, capitalizar en equipamiento de cara al futuro. ¿Por qué no eran márgenes tremendamente suculentas? Porque esos márgenes suculentas a veces, cuando uno le dice esa dimensión, como que, como bien decía, no es cariño en lo cánico que se puede hacer. Y lo cierto es que, con varias personas, el cambio en el cánico que estamos viendo, hay que pensar, el cambio en el cánico para el futuro, y que las inversiones que uno hace, que esas inversiones tengan sustentabilidad a través del mundo. Entonces, aquí yo muestro esta cadena de valor. Que tiene esta parte que la conocen todos, pero hay otras cosas que son importantes, desarrollos nuevos atributos, gestión de operaciones, recursos humanos, gestión de compra y finanzas. Cuando veíamos el video de mostrar a quien es presente, me decía, en la relación que escuchaba hablar, oye, aquí recibí apoyo para iniciar la iniciación de actividad, para contabilidad, para una serie de cosas que conectan con el mundo. Y eso está en ese contexto. Y por cierto, aquí hay un tema, que es súper grande, que es la infraestructura y equipamiento. No tiene que pensar en lo que tienen las inversiones que hacen, de cara al futuro. Son grandes ciclos. Hace un tiempo acá, venía conversando con varias personas, haciendo el tratamiento de trabajo que están ocupando los productores pequeños. y resulta que uno sería sorpresa por la magnitud de esos cantantes. Estamos hablando a veces de 60, de 100, de 120, de 200 millones de pesos que están en el cabeza. Y eso necesita de una gestión que le dé seguridad en la aplicación de esos recursos. Una gestión muy buena. A lo que se ve, ya están siguiendo con ese monto, recurriendo a la pneumonia que a veces pasa. Esas cosas son importantes del punto de vista de la gestión. Bien. Aquí, otro tema que se habla es la agregación de valor. Bueno. Arriba, deben poder ver una alta agregación de valor. Desde el campo, desde la producción primaria, hasta la mesa. Sin ni siquiera pasar con el lavado o nada. Porque esos son productos de cuarta cama. Son productos que están hasta salinizados. Y en el fondo, llegan directo a la mesa. La espalda de su monto y con su vida. Bueno. Eso, yo les digo franqueamente, es una fracción equiditaria. No es una fracción equiditaria. Pero aquí nos saltamos derechamente a la parte de abajo, tenemos el campo y tenemos la frecuencia del mundo. Y aquí está el 70% del mercado. Cortícola en el mercado. ¿Qué pasa? Como que falta que esto suba un poquito de nivel. Y esa subida de nivel empieza a subir calidad. Y desde un punto de vista comercial estamos hablando de la calidad técnica y de la calidad que percibe el computador. Percibe, tiene un hecho de calidad que no es el sabor, el aroma, la cultura. Lo percibe, lo valora. Valora un etiquetado, valora esa información. Si lo valora, estamos en el camino de construir cualquiera. Si no lo valora, lo ha pasado hasta la imagen, lo ha pasado hasta el momento. Hay gente de Nueva York, una de ellas. Le digo, oye, ¿qué es el tema de los grandes de Nueva York? Y, muy rápido, fue una buena productora agrícola. Lo primero que hacen en la presentación me muestran el gráfico de las ventas. Él me dice, las ventas van creciendo. Entonces saquen las cuentas. Entonces quiere decir que no están, esos temas todavía no llegan con mayor fuerza, pero van a llegar con mayor fuerza. Es la idea que una sociedad se desarrolla y empieza a comprar servicios de mayor valor. Y eso es lo que viene. Lo que hubo con esto, de cara a esa interrogante que está en la imagen pasada, aquí, ¿qué decimos? Y no estoy pensando en el mismo proceso. Cuando digo, acá por ejemplo, BTA, energía limpia. Tengo, seguro que tenemos un proyecto presente en mi sitio, aquí está en la finalización del objetivo de la persona que da la columna y el sitio. Resulta que, yo creo, un pequeño producto. Ellos tenían energía eléctrica para hacer funcionar sus bombas, el producto hidropólico. Él ahí instalaba una placa fotovoltaica. Y desapareció la cuenta de la hechiciano. Y eso es reinteresante cuando uno ve muy pequeño ese ítem que puede generar un beneficio económico bastante bueno. Entonces, bien. Mejorar calidad de base. Ahora, BTA debe llegar al mismo proceso. No lo digo yo, lo dice todo el experto. Algunos hacen el mismo proceso. Algunos hacen las tácticas de río. Las tácticas de río. El proceso baja la carga microbiana. La baja mucho. De manera que el producto, efectivamente, al final de la cadena sale inocuco. Después tenemos, a nivel de conducta, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de sustentura, cadena de frío. Especialmente, mortaliza de hoja, energía en línea. Comercialización y logístico. Comunicar valor. Mejorar competencias comerciales de productores y comercializadores. No solamente de comercializadores. Productores también necesitan tener competencias en ámbito comercial. porque tienen que negociar con quien le van a gastar. Aquí los feriantes ocupan un 60, 70 por ciento, como les decía antes después. También hay petrolerías y hay otros. Otros agentes que ya están participando de la cadena de esta cadena. Esos son los restaurantes. Hay más de 7.000 restaurantes en la región metropolitana. Entonces hay un mercado tremendamente interesante para desarrollar este tipo de productos. Sobre todo diferenciados, muestras, rojas, etc. Y eso es lo que hoy día ya se están viendo. Consumidor. Bueno. Esos pescadores en el mundo. No le damos gusto al consumidor. Se lo derrumpan. La cadena de valor. Aquí tenemos una cadena mucho más sofisticada. Y es la cadena de valor del mismo proceso. Donde ahí las cadenas tienen que ser rigurosas. Todo tiene que ser muy riguroso. El control de temperatura, el control de todos los programas. Pertinización, plagas, enfermedades, etc. Tiene que ser muy riguroso. Sobre todo aquí, esta fase de carga, la fase de producción primaria. O sea, aquí hay que eliminar cada cadena de valor en el proceso. Y después podemos asegurar y rompiar. Esa cosa es fundamental. Entonces tenemos tres cadenas de valor. La cadena de valor. La cadena de valor. La cadena de valor. La cadena de valor. La visualizan a partir del mínimo proceso. Y una cadena de valor. Es difícil o no. Pero que sí, es un mercado muy pequeño. ¿Qué más tenemos? Preguntas básicas que uno hace en economía. ¿Qué? ¿Y cuánto producir? Y hay varias cosas. Innovación, diversificación. Y atender la credencia del mercado. Hay algunas cosas. Un ejercicio, sacando un gráfico. Esto es, ¿cómo ha evolucionado la superficie cultivada? De hortalizaridad nacional. Ya hay una baja climática a la venta del tiempo. Está pasando algo. La gente que está trabajando más en el mundo productivo. Como tú sabes lo que está pasando. Seguramente hay algo fuerte. Hay cambio climático. Seguramente hay algo fuerte también. No tanto el cambio de mercado. Es una pilar en la conducta nuestra. La verdad que nosotros somos consumidores de productos históricos. y no el reazo a la innovación. En este mismo producto. Hay tres cosas buenas. Y otra cosa. A nivel nacional. Aquí he puesto algunas revoluciones en la superficie cultivada. Se mantiene, por ejemplo, cebolla de Guata. Cebolla de Francia. Más o menos estado. Chocos. Un pica acá. Pero como que se atienda mantener el estado. Y aquí hay una baja en la venta. Entonces, estas estadísticas, ¿verdad? Las cosas que son súper simples. Hay que sacar el día de la página web. Para recuperar la situación. En lo que hay mucha información. Información que no le permite. Me he dicho que lo es súper clarito. Me permite a uno tener comunicación. Saber dónde va la cosa en términos generales. Porque la información dura. Por la cual uno hace negocios. Generalmente no está muy disponible. Hay que construirla. Hay que buscar esa información. La información del negocio finito. Del precio que se pagó en el momento que se pagó. Qué calidad. Qué variedad. No esas cosas. Hay que hacerlas en términos mucho más específicos. Y que los negocios no son. Los negocios no son. Los negocios no son específicos. A veces se sabe la diferencia entre disparar. Con un escopeta y disparar con un pecho. Un día el año voy a disparar con un trifle. Con un escopeta. De los mercados. Están tremendamente segurestados. Y uno tiene que buscar. Qué parte de esa rompecadeza. Uno puede satisfacer. En forma. En forma. Supetable. Tanto ambientalmente. Como un poco de lo mismo. Lo que ha pasado con el peso real. De la de cachofa. Como puede ver. Esto es un peso magnífico. Tiene una, es más o menos parecido, estamos tratando de buscar la aplicación, de por qué abajo ahora se lo dice a Cachofa, porque hay una de las cifras que hay que adecuar, pero las cifras son bien caras, estas dimensiones de siempre que nos van a dar un cultivo son básicas, que ustedes tengan un reporte de esos de los cultivos predominantes que se producen las mismas zonas, y en determinadas organizaciones de tráfico, porque todas las zonas no tienen el mismo desempeño económico comercial, eso es fatalísimo. La zona que estamos va a tener desempeños comerciales distintos, o sea, no es lo mismo tener el pago aquí en las comunidades locales que tener los más raros, no es lo mismo, pero si ustedes ven la estructura de costos van a ser distintas, y si ven los mercados actuales que se aspiran van a ser distintos, hoy día los mercados son específicos. Y por eso es uno, antiguamente, cuando uno hacía la pregunta de cómo le está yendo a este sector, la gente respondía a mí mismo, o bien o mal, y al momento uno cuando hace la misma pregunta hoy día, oye, cómo le está yendo, como que hay los que se quedan callados porque le está yendo bien, y hay los que se quedan que hablan y le regalan porque le está yendo mal, o sea, hoy día se empiezan a, empiezan a crear esa diferencia. Bueno, aquí está, en toda la zona central hay 60, no sé cuáles cultivos de localización es relevante. Aquí tenemos superficie cultivada de la región de los higienes, más o menos que mil hectáreas, que se han bajado nuevamente, pero no se se mantienen, se quieren mantener el ejecutivo. ¿Cuáles son? El híbrido, hoy son cultivos históricamente presos. Cebolla, chorro, tomate, zapaña. Digo, seis hortalizas, en realidad, en el caso de San Miguel, de dónde salen, justamente, en este, en esta, en esta parte también, en la estadística de San Miguel, como hortalizas. Eh, es una cosa que es importante, y otra cosa, el híbrido, otras hortalizas, ha disminuido fuertemente, que hay lo que voy a decir, hay innovaciones, cosas buenas. Bueno, eso es lo que pasa en Jibus, después de la región melopolitana, inmediatamente se dobla, para la subestructura, y ahí hay una razón que hay que es muy bien, o sea, que estamos en un lado principal, se ha echado un nuevo objetivo, o sea, es lógico, por la sensibilidad que tienen estos productos, y es que, en este momento, la distribución sea mucho más cercana, el productor, el productor, el productor, y en él, más o menos, el mismo grupo, pero aparecen mucho más cercanas. Eso es lo que, lo que, con más de 8 mil hectáreas, comparación clásica, fuertemente, el Perú, y a tu grupo, y era una cosa interesante, y se, hice Lyon, aquí puse, la Pacto, y yo puse, y fíjense, todo el rotor, lo que está acá, el área de los vídeos es, el ángel que se sembarra cuando, es esa, que uno ve el color que ya está Entonces, ¿qué podemos ver? Que la evolución de la ciudadesse aumentaba, que fue de 41.000 a 54.000. Ahí podríamos tener una explicación, que a lo mejor esta cuestión, si uno hubiera hecho alguna análisis, uno podría empezar a prever que la caída iba a ser fuerte en las pavas en este ángulo, a lo mejor un estudio un poco más detallado de cómo ha ido la evolución, de cuál es la problemática que ha entrado acá, si costaba o no costaba posible, cómo ha afectado los aspectos climáticos, cómo ha afectado los aspectos productivos, todas esas cosas que a lo mejor hubiéramos pedido planificar mejor la actividad. Acá, precio promedio real por kilo, hay una tendencia a la baja muy grande. Pero miren, miren lo que pasa acá, las importaciones de papas. Por otro lado, las exportaciones, hay exportaciones de papas, pero son marginales, aquí está volando 80 millones de dólares y en exportaciones está volando 2 millones de dólares. Sin contar la papa que más es fuerte, que es una papa que es semilla, y aquí está volando solamente más para consumo. Entonces, uno cuando empieza a juntar todas estas cosas, un análisis bastante simple que le estoy diciendo, con esa evolución de las importaciones, las exportaciones de los hondros adicantes, la superficie ocultado, oye, a lo mejor podríamos haber dicho, oye, en algún momento esto va a caer. Esas son las cosas que uno necesita para tomar, como bien decía, cuando el gerente da la presentación, son necesidades para tomar decisiones, que son bastante básicas, que no son cosas así complejas ni mucho menos. Esta información está disponible. Ahora, si uno va al detalle, seguramente hay productores de papas que tuvieron menos precios. Lo más probable es que así sea. ¿Y quiénes van a ser sus productores? Aquellos que estaban enfocados en un mercado específico, aquellos que tenían una variedad de papas que el mercado estaba mediriendo, porque yo cuando les decía apuntarle con el tráfico y apuntarle con el cometa, me estoy refiriendo en parte a la variedad. Y si hay una cosa que se conoce bien en fruticultura, que las variedades marcan tendencias, marcan desempeño de mercado, más son esas cosas. O sea, no es lo mismo que hoy día no podemos hablar del mercado de la marsala en general. Hay un mercado para FUS, hay un mercado para Grame Smith, hay un mercado para la cara, hay un mercado para las variedades clubes. Todos los mercados tienen desempeño distinto. Y hay una parte también de buscar en la gestión comercial el cliente que uno necesita realmente y que le va a valorar y le va a contar lo que uno tiene. Bueno, algunas características de la manda es muy más rápido, para que uno se haga una idea de cómo viene en esto. O sea, en realidad hay un segmento de Italia, se habla de los mercados mayores, que cada día crecen más, ya que hay un espacio clarito para bortalizar, porque son considerados alimentos sin ningún cuestionamiento, cuando uno habla de vino. Lamentablemente me voy a decir que, sí, puede ser benéfico de la salud, pero no lo alimenten, como haría el colegio. La organiza, las frutas son alimentos. Entonces, hay cosas, hay oportunidades de desarrollo, a través de familias más reducidas. Hay un poco un formato más pequeño que lo que se está viendo con lo demás, pero también muy migratorio. Y aquí empezamos a hablar de otros cultivos. Hay cultivos de hortalizadas cerdas, en el que se puede hortalizadas cerdas, porque hay un mercado. Hay un mercado que está dando por los movimientos migratorios, y también por la internalización de conductas de afuera, que son sobre la población nuestra. O sea, la gente está mucho más alerta con sus cosas o alimentos de hojas latinúe acá. Y eso también es una oportunidad para desarrollar cosas nuevas, y por lo demás, las condiciones de carrera, las condiciones climáticas, acá nosotros no los mismos. ¿Otra cosa? Hay una ligación del poder expositivo que no lo pueden considerar en esto, y que da paso a esa agregación de valor. Antes yo les digo, esta agregación de valor, no tengo en mente los productos cortagamas, ya se los dije, porque el mercado es demasiado pequeño. Avanzar en la agregación de valor, avanzar en innovación, avanzar para buscar un mercado más grande que está en crecimiento. Uno tiene que cruzarse con esa demanda. En la línea que haya magnópera, exista magnópera, va a ir cruzándose con esta demanda que crece en poder expositivo, a un fondo no podemos saber, que hay un problema de institución de riqueza perigual, no puede ver que hay un aumento de poder expositivo en la población. Después tenemos, detrás del estudio, que han visto muchas presentaciones, han visto muchas cosas, pero hoy día se está valorando, bueno, es claro que el consumidor hoy día no es muy importante, es mucho más exigente, es mucho más innovador, exige más información, exige más calidad, exige dentro de esa calidad, atributos nuevos, ¿no? Como que se hagan, o se realicen. Bien que las, las intervenciones productivas, tecnológicas, que se considere, el tema del medio ambiente, también hay productos que están en esta línea, van a establecer justamente una producción malítica, y todas las empresas, uno ve que están empezando a trabajar en una dirección que va en esa línea y que se va a desarrollar, evidentemente, en la medida que mejoren las condiciones económicas de las personas, no es consumir mayor valor. por ejemplo, lo que es Cuarta Cama, hoy día, la comida de Cuarta Cama, es que nada está etiquetado en Cuarta Cama, un gusto vital, y la mayoría de eso está sanitizado con un poco de su ozono, y eso es lo que se ocupa, y me parece que tiene efectos, muy claros, que se están buscando otros productos, de los ozono, para sanitizar, y eso es muy interesante, desde el punto de vista de desarrollo, de Brogú, ya se está viendo el ozono en algunos, en alguna organización. La política de traería alimentaria, hay incremento de efecto producto, avance en técnicas de producción, conservación, de los nuevos modelos de tienda, hoy día las cosas cambian, hace tiempo atrás, no, hace bastante tiempo atrás, el comercio, no, haría los fines de semana, o sea, lo que, haría o más, comprenderá que será así, hoy día, el mercado lo tenemos abierto prácticamente mil y noche, así es lo que podamos entender como canal de distribución de productos. Bueno, y hay problemas derivados, sobre tecnologías químicas, y biotecnológicas, que, en el fondo, están repercutiendo sobre, 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 oferta de los estudios sociales, no, sobre todo, con la chanjera, y cosas, con la institución, que todavía no, que el debate está abierto, y que no, no, encantado, no, pero son cosas que, hoy día, están en llevar, y que hay que tener, la inconsciación, de otros estudios, del mercado, sobre todo. Después, bueno, hay representaciones, nutricionales, profesionales, movimiento de defensa, la visión del consumidor, todas estas cosas, hoy día, están, están, presentes, y, en el caso del mercado, que ya estamos analizando, que es el artículo, de la cultura, es, es un espacio, una oportunidad, enorme, para desarrollarlo. Quiero producir, y aquí viene, cómo producir, eficiencia, productividad, y otras cosas. Y en ese camino, en el camino del desarrollo del mercado, aquí hay una cosa que es, es importante, y son los costos. Como siempre, se acostumbraba, a conocer, a meter el costo, meter el costo, y los costos, aquí estando, revisando, revisando, y qué significa, en términos de, desempeño, económico. Conocer, evidentemente, y más detalladamente, las experiencias, de este mercado, evaluar, evaluar, esos establecimientos. Pero, ¿por qué ampliamos los costos? Fundamentalmente, por lo que comentaba, hoy día, estamos en un escenario, donde la palabra, competitiva, la capacidad para cantar. Y esa capacidad, esta competitiva, la han ido mejorando, todos. Claro, ya no se hacen las cosas, como se hacían hace 20 años, 30 años, ya, competir, significa, mejorar, gestión productiva, tecnológica, económica, comercial, financiera, y tal. significa todo eso, porque todo eso, nos está demandando, bueno, evidentemente, el mercado internacional, es más fuerte, para demandar ese tipo de cosas. Pero, en el mercado interno, va a empezar a demandar también, ya, hay demandas. Cuando uno conversa, por ejemplo, con el otro, jefe de supermercado, de parte portícola, nos dice, que ellos tienen una demanda, muy fuerte, por productos, orgánicos, con certificación orgánica, y que eso, incluso, están dispuestos a negociar, las condiciones de entrada, interesantes. Una cosa que antes no se veía. Uno ve que, como va creciendo esta parte, el producto orgánico en el supermercado, que en los últimos años ha crecido mucho. Siempre es evaluar, es siempre bueno evaluar el resultado final, que no tenga una explotación, un rumbo. Y otra cosa más, aquí, solamente uno, para tener una idea, esto lo hacía internet, tiene un mayor esfuerzo, que bajar de internet, en mi gusto, y bajar las principales variables, comerciales asociadas. Precio, bueno, la descripción del producto, el precio, donde se vende, y si hay alguna, 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 directriz, alguna orientación, de promoción, de publicidad, en el fondo, de comunicarla. Un ejercicio simple, y este ejercicio simple, y que lo hice por internet, ustedes lo pueden hacer de forma presencial, y en el mercado, en cualquier lado. Y reunir información de mercado, sistematizarla, y tomar decisiones a respecto. una cosa muy, muy simple. Aquí hemos visto... Hay que la lechuga, Hay que el repollo, Hay que la zanahoria, Bueno, ahí sí, es, learme, pero tenemos un granito, tenemos más de 100 productos, solamente el currentoginciazo, la direcíamos a lo presencial, que tenemos, tenemos una visión bastante anticipada, a lo que está demandando el mercado. Ahora, la pregunta es, si mira hacia atrás, como lo hago, para meter el daño, ahí empiezan a coger los aspectos tecnológicos, productivos, productivos comerciales, una evaluación, pero que en el fondo parate en el conocimiento del lugar donde yo me voy a incestar comercialmente. Aquí hay una cosa que es súper importante, siempre cuando hablamos de costos, yo voy a entrar un poco en una materia un poquito, es obvio, pero que tiene una aplicación práctica fenomenal. Siempre lo he escuchado en los puestos fijos, en los puestos variados. La verdad es que esa nomenclatura es buena para cuando uno administra maquinaria agrícola, es súper bueno, pero cuando uno administra duro, productivo, tenemos uno. Sabar, tenemos. Tomar, tenemos un mismo interés en saber cómo voy a gastar la plata en los distintos puntos. Entonces, cuando yo hablo de costos directos, son los costos que intervienen en la producción de un cultivo determinado. Entonces, se lo gana y lo hace mismo. Entonces, todo uno, al hacer ese ejercicio, sabe lo que uno está gastando directamente en el cultivo y por lo tanto le puede sentir el desempeño. Y eso hay que hacerlo por separado. Eso hay que hacerlo por separado. Ahora, en costos indirectos, ojalá sean los mínimos posibles. Si me permiten dar un número, ojalá sean menores de alta porción. Porque a mi costos indirectos altos son ineficiencias de gestión. Porque no están bien conectados con el rumbo, ¿se entiende, no? el costo indirecto es el que está conectado con el costo indirecto, que es por tipo de chula, después de ser un ejercicio. No lo puedo cargar en ningún lado, entonces siempre tiene ese costo. Por ejemplo, ni empieza a ganar. No puedo estar de ser más finales. O el costo del agua. Hoy día el agua es más escasa que el agua es de impresión. El costo indirecto es el costo indirecto a través del requerimiento, consumo y por el cultivo. Tecnicamente uno puede hacer una aproximación y poder cargarle, 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 cargarle y corresponde al cultivo. Porque exista, no va a tener que empezar a cuantificar ese tipo de costo. Tiene una forma, una forma de estimar el costo. Una planilla. Después voy a mostrar una cosa que está hecha. ¿Qué tenemos acá? Costos de recursos humanos, las dos primeras columnas, costos de insumos productivos, las dos segundas columnas y costos de maquinaria. Son los costos que principalmente intervienen en cualquier explotación. Entonces, después de lo que hacemos nosotros, ingresos tormenta y lo contactamos con los costos de producción, los costos directos de producción. Por eso es importante y ojalá los costos directos sean más de 90 a 12, para saber cómo andan en eficiencia, desempeño y gestión. Aquí solamente, a modo referencial, funciona ejercicio. Uno siempre tiene que tener en mente este tipo de cosas. Tener cuantificado los costos directos, indirectos, el costo total y el ingreso total. Aquí tenemos producción, 15.000 kilos, 18.000 kilos, 20.000 kilos. ¿Qué pasa acá como resultado? Chulo. O sea, con 20.000 kilos, no salga. Y eso lo tiene que tener todo claro. O sea, con 20.000 kilos está abierto el cero. Ahora, ¿qué es ese cero? Es muy interesante tener claro, y si salga el cero y están contemplados los ingresos del productor como sueldo, a lo mejor un número. Pero sería catastrófico si ese cero no tiene contemplada la retribución que le debe dedicar al productor que hace, tiene funciones en el ámbito productivo, tiene funciones en el ámbito comercial y tiene funciones en el ámbito de la administración del público. Entonces, cuando uno estima eso, en función de esto, no vamos a parar, pero algo voy a comentar, cuando uno hace esa estimación y se sincera con el resultado de su negocio, uno tiene que ser sincera en lo que puede el negocio sustentar en términos de uno. No me puedo poner un sueldo de, no sé, para utilizar el máximo posible, pero por ejemplo me propongo un sueldo de un millón de pesos si lo que yo voy a rentar promedio en los próximos cinco años no da más de 500 al nunca. Eso significa que el negocio no es mal. Entonces, es bueno concentrar los costos, los costos de administración del trabajo que se produce. Bueno, aquí hay una estructura, no es más que desagregarlo anterior, que en el fondo son los costos nuevamente insistir sobre los ingresos, que los ingresos del precio por la cantidad de clientes, los costos, directos de producción en una primera etapa, por lo que me dan la señal de eficiencia del costo. Si yo tengo costos directos del orden del millón de pesos y tengo costos indirectos del orden del millón de pesos, tengo muchos costos indirectos, tengo muchos costos no identificados, y eso es grave. Los costos tienen que estar identificados. identificados en la actividad que corresponde. Aquí tienen la forma. Podemos, aquí les voy a mostrar la pega hecha. todo lo que estamos conversando, está hecho. Lo único que tiene que hacer usted, en vez de ese tamaño, buscar ahí, por ejemplo, acá hay frutas frescas, frutas frescas procesadas o tamizas frescas, y uno se encuentra con una cantidad de información menor. Yo les digo, y en sí, es una información de aproximación que tiene que pasar con el escrito a ustedes. En lo que es costos, basta que ustedes actualicen su fondo. Y acá, se trata bastante de una aplicación de costos que signifique lo que yo les voy a mostrar. ¿Qué más? Ahí vienen, por ejemplo, los tamizas frescas, tienen características de precio, de comercio exterior, y fichas de costos de región metropolitana. Aquí ustedes pueden ver, zapallo, brócoli, hay de cuánto hay, y no son fichas. Si uno ficha una de esas, se va a encontrar con esto. Ahí dice, ficha, aquí hay una ficha de costos, y está en Excel. Mira en Excel, una panilla electrónica, en la cual ustedes meten los datos, y se actualiza inmediatamente. Esta panilla pisada, aquí tenemos apoyo, camoño y guarda. Aquí están los parámetros generales del cultivo, rendimiento, presión de venta, cortocornada a hombres. Y en cada cosa de estas que la canto, va a alterar el resumen contado. O sea, va a alterar el ingreso, va a alterar los costos, va a alterar el marco. O sea, ¿qué mejor? O sea, lo tienen que, en el punto, actualizar. Bien. ¿Qué le hagan alante? Mano de obra, máquina. ¿Cuántas manos de obra necesitan para cada una de las actividades agrícolas? ¿Y a cuánto la están pagando? A pisa de 12.000. Después, maquinaria. ¿Qué maquinaria uso? ¿Y qué posto tiene? El posto de espalda respecto a lo que encuentran aquí, en esta panilla, lo cambian de la actualiza a lo suyo. Cada número que yo cambio acá, inmediatamente, cambia todo. Está todo automatizado. Después, ¿cuál era la tercera partida? La tercera partida era insumos. Entonces, mano de obra, maquinaria y insumos son básicos y constituyen los costos directos que producen. Sería, yo le hago algún... Sería justo, si ustedes visualizan. Cultivo hortícola y cultivo frutícola. Y resulta que en uno de los cultivos hortícola, les sale... Empiezan a hacer la sumatoria de costos. Tienen todo recuento. Entonces, tienen que empezar a discriminar. ¿A dónde? Uno pondría, se encuentra un producto para control de siga con monedas. No, no había monedas en la rechuga, seguramente. ¿Voy a buscar gente? Los manzanos, los ceos, la especie que la ataca. Y ese es el criterio y esa es la forma de cargarle los costos a quien corresponde. Porque si se lo cargamos en la mano, ¿qué va a pasar? Vamos a subestimar el costo mínimo y vamos a sobreestimar el costo mínimo. Si yo tengo, por ejemplo, el tema de agua. Si tengo un cultivo que es muy demandante, está en los 12.000 metros cúbicos, año con hectárea. A ver, son ocho que está en 2.000 metros cúbicos. Y me llega la cuenta de la Asociación de Canalistas, Derechos, etc. Vamos a ajustar la ingestión de la agua. La carga igual, por igual que los dos cultivos no. Tengo que hacer una rechuga que gasta más de cargo más. Porque está costando, no es gratis. En la medida que aparece el costo, el debo que es prorrateado. Que es lo que está hecho acá. Si ustedes se dan cuenta, las fichas de costo que se les vean acá, están en términos de costos directos e indirectos, no están en términos de costos fijos e indirectos. Y entonces, ¿por qué? Porque hay una lectura de gestión detrás. Por eso están así. Estos son los costos que están en ODEPA, que es la gestión pública del Ministerio, y que es realmente el Ministerio de Agricultura. Creo que se ha hecho un buen trabajo con parte de la gente que trabaja en este tema, en esta institución. Y miren, en la última parte, salen los costos indirectos. Todos estos son costos de interés. Hay un costo financiero, hay otro costo. Y si ustedes se dan cuenta, 141 mil pesos versus 1,7 mil, estaríamos dentro del rango que uno podría decir, es aceptable dentro de lo que es una buena gestión. Ahora, es evidente que los costos directos aparecen cuando tengo dos o más cultivos. Si tengo uno, es todo directo, y ahí la lucha es contra los demonios. O sea, la lucha es contra lo que yo quiero gastar para mí. Ese demonio no tiene que luchar cuando uno tiene un buen oculto y el otro. Bueno, el demonio va a estar igual. Eso es lo que hacen las personas. También, esta planilla me entrega una simulación de paso. completa. Ustedes se meten a la máquina y van a estar en esas estructuras. Y con la aplicación de ese espacio biográfico presente, va a ser mucho más mirable el procesamiento y el análisis de la información. Aquí tenemos un mapa comercial de los agentes que participan en la medida de caída particular. Y es evidente que el más importante está caída. El 70% mayorista, feria libre, consumidor. Es más importante. Los que están en desarrollo y están marcados como cadenas de alta, la aplicación de valor están. Productores de alta vizas pasan por una industria que puede ser institucional, que puede ser privada, son ex, son home, etc. Hay otras cosas que procesan para finalmente conectar con casinos, conectar con detallitas de tiendas de conveniencia, que son estos dos tiendas pequeñas que venden en el mercado, supermercados, hoteles y restaurantes, tiendas de conveniencia. Hoy día es complejo, es interesante, está lleno de oportunidades de desarrollo comercial, siempre que no tenga productos que sean requeridos por estos distintos agentes comerciales, que por lo demás son muchos. Incluso aparece con fuerza en el último tiempo, en algunos mayores funcionales como la CUNAER, en los cuales hay posibilidades de generar, de hecho hay un programa en algunas cuestiones, en las cuales la comunidad agricultura se intenta conectar con el abastecimiento de los programas de la CUNAER, que son la alimentación de los niños, para las becas y para todo esto. y así que hay una oportunidad interesante, para agregar valor también, para agregar valor. Hoy día mañana viene aquí el transporte, respecto de la alimentación de los niños de los colegios, que no es la mejor, y que hay que subirla en calidad, y hay que subirla en diversidad de productos, porque cada país tiene un atributo que resulta interesante al momento de consumir, y eso tiene que mejorar con la nueva generación de los colegios chicos. Eso es un compromiso mínimo. para que un breve lo asume, para que uno tenga claro cómo funciona esta cosa en el mercado, en cuanto siempre dicen que el mercado va de bien, de algunas cosas, de todas las cosas, de todas las cosas vamos trabajando, y en el fondo matar al riesgo. Si uno mientras más información tiene, el riesgo empieza a disminuir el tamaño. Pero algunas cosas que yo les puedo decir. Cuando uno habla de productos básicos, que son los que están llegando de día a las ferias libres, en general, tienen precios relativamente estándar, pero no son precios de gran variabilidad. Por lo tanto, el tema acá, es fijarse en la competencia, y sobre todo, fijarse fuertemente en los colegios. ¿Por qué? Porque como el precio está establecido. Pónganle ustedes, oye, mercado mayorista 150 o 150 pesos. Eso es lo que haga el mercado. Si yo tengo un costo de 160, estoy perdiendo 10 pesos por el precio. O sea, ya el mercado me está dando la señal de costo. Eso es súper importante. Cuando uno trabaja con... Cuando uno trabaja con el punto genérico, esto es lo que pasa. O sea, cuando hoy día hablamos de maíz, de maíz grana. Y uno dice, Chula, que antes era súper bueno, 150 militares por hectárea, hoy día con 150 militares por hectárea, en zona que tengo, estoy mirando el cero, pero con una... con una... con una... muy, muy grana. Entonces... ¿Pero qué pasa? El maíz es un producto genérico. O como hoy, o estándar, o como quiera que le llame. Es un producto genérico. El maíz es un producto genérico. Va a dar la gestión de posto. ¿Por qué? Porque el precio no está de la vida. En el otro lado, son productos diferenciados. Y esos productos diferenciados, lo que es importante, es gestionar muy bien la demanda. Unidad entre el valor real, es que la gente, en el fondo, tenga una percepción favorable que mejore su disposición a pagar por esa nueva... esa nueva... ese nuevo atributo. Que es un atributo que puede ir en el producto, pero también puede ir en otras dimensiones. Puede ir en el servicio de atención al cliente. Imagínense, me atienden bien, el ton dispuesto va a pagar un poco más. Oye, voy a un lado donde salgo y la atención es petita, también. Hay... Tengo que ir mejorando todas esas cosas. Eh... Y ahí ustedes pueden ver que... lo que es... lo que es producto diferenciado, hoy en día, está, básicamente, en el supermercado. Y aquí hay una razón técnica, también, que es la cadena de frío. ¿Vale? La cadena de frío, así es el supermercado para tener los productos. Yo no voy a comprar en este tiempo, porque hace un calor enorme, una lechuga, a la 10 de la noche, a la 9 de la noche, y va a estar urgente. Si uno va a la feria, a las 2 de la tarde, uno va a tener que botarle con 4 polegas de hoja, porque el altar acá es más chica. Entonces, hay demandas hoy día, que el mercado requiere que se mejore. Y hay una cosa que es súper importante también, que el mercado de los productos diferenciados, este mercado, y en eso nos cuento una experiencia, no solamente una, sino varias, pero la más receta, fue un productor que me decía, sabe que tengo, el próximo tiempo, voy a tener 30 mil de chupas. Me puede ayudar, o decirme dónde entera, que lo más lógico, a mi nivel de abanidor, porque usted, si va a un supermercado, no la va a poder colocar, que sea una gran cadena, una gran cadena, una gran cadena, un caribante, que, sobrejarse a la red a las fuerzas, para formular a la costa, las formas de pagos, no solamente expresas. Entonces, cuando hay que recorrer un mercado magnífica, que le pueda sacar el fondo, que le puede sacar el fondo, que le puede sacar el fondo, que le puede sacar lo mejor precio posible. Y eso parte, porque, porque tiene que haber, también, así como hay una planificación de producción, uno tiene que tener una planificación y de comercialización. ¿Dónde aspiro a vender las cosas? Yo le digo, aspiro porque la comercialización es verificosa. Tanto. Yo debería tener un plan A, un plan B, un plan C. ¿Dónde voy a comercializar? ¿Cuáles son mis futuros clientes? ¿Cuándo salga esta cuestión? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿La voy a envasar? ¿La voy a hacer acá? ¿Van a llegar acá al puerto? ¿Cómo van a hacer? Todas esas cosas. Uno lo está planificando, porque no sería sorpresa. Desagradable. Algunos comentarios finales. Bueno. Esa es la tecnología competitividad. Información del negocio ya. Tiene que ser algo importante, porque van a tener una organización. que explorar el tema de la energía, que los procesos hay que escuchar, que el griego, que van a tener una gran producción. La energía tiene que ver su conexión con energía limpia. No solamente limpia, sino que también de menor costo. A ver si por ahí también se hace más competitivo el negocio. Como lo dije, la organización de un elemento con mayúsculas. las regiones más importantes que están acá en la zona central. Y hay una cosa que es muy importante. La otra es tan escrita, pero gestionar la demanda cuando están estableciendo esto es súper importante. Gestionar la demanda tiene que decir alguna clube. Por ejemplo, estoy regando con agua, un agua excepcional. Tiene que aparecer en el producto final. Porque hay gente que estaba valorando eso, que en el deseo de la alta. Hay gente que estaba valorando cada día más los productos orgánicos. Esa es una tendencia mundial. Es un mercado pequeño. Ojo. Y, bueno, la oportunidad de desarrollo para la agricultura y la agricultura hoy día es una oportunidad real. Lo que va creciendo, va creciendo. ¡Dios, señor! ¡Dios! ¡Dios, señor! ¡Dios, señor! Gracias. ¡Dios, señor!